de Elena hay un esqueleto dorado de Elena hay un esqueleto dorado de hecho lo tengo pero te digo déjame checar porque como se llama no me acuerdo como lo obtuve pero fue así en el modo este como se llama supervivencia lo voy a checar para ponerte ahí el video de hecho fíjate que un charted como dices lo dejé hace mucho y les iba a subir ay ma que esta cosa que me pega este un video con los bailes este pero no los bailes normales sino los bailes que obtuve de de rank los bailes que desbloqueas en rank porque jugaba jugaba rank también en ese tiempo y esos bailes están muy muy padres ahí los tengo los de rank y les iba a subir un video de eso estaba muy muy padre pero este como dice lo dejé de jugar dejé de subir cosas de de un charted porque ya no se igual también de dora live 5 también dejé de subir muchas cosas y así entonces que es como lo que ustedes me pidan me peguen mucho ay no le pegué vamos este por ejemplo ahorita de twilight ay no que no me pegué que no me pegué no si me pegó todavía tengo dos videos no importa y se puede vamos ay me pegó le pegué me pegó vamos a ver la última fase vamos 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 tengo un poquito de suerte un poco de suerte fuerzas toma chango tu banana fuerzas viste a estar buenísima buenísima lo pudimos pasar que buena con dos estrellas ve más qué buena ay no condenado genio la última fase ya había llegado antes estoy a punto pero no pude y ahora sí buenísimo dice ese condenado genio ahí está Jimmy Jimmy el grande perfecto ahí lo tenemos este lo voy a guardar a todo 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 Gracias por ver el video.